No, no lo sé. Échale, ¿qué estás grabando? Ah, me gusta. Esta boleta. Bueno, me la sé yo. Vámonos. Voy a rematar la historia de los hechos criminales Y una laca, un sacuel con trabajo Ya en bravo todo no lo sabe Ha muerto, hay blancos, canto Lo matan los pedagales En el rancho, no hay tranquilo Como a la entonces quería ¿El día suena? No, 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 de los pedagales ¡Gracias!